¿Saben qué escogí hablar en el primer capítulo, en el primer podcast de Cuervo Leaks de Alistair Crowley? Porque siento que es un personaje muy interesante, que es muy importante y no solamente para el esoterismo, sino también para la cultura pop, ¿vale? Llega a tener un puesto muy importante sin dejar de ser lo que él quería ser, un brujo, un mago negro, el hombre más malo del mundo. Y esta es su historia. Nuestro querido Alistair Crowley, que de hecho anteriormente se llamaba Edward Alexander, fue un autor y ocultista, ¿vale? Nació en 1875 en Warwickshire y era el hijo mayor de Emily y Edward Crowley. La familia de Crowley nunca tuvo problemas de dinero, de hecho el padre de Alistair Crowley era el dueño de una cervecera, que posteriormente pasaría a manos de Alistair Crowley, pero ya lo veremos a posteriori. La familia de Edward Crowley había sido propietaria de este lugar llamado Crowley's Ailes y él se retiró con esta herencia. El padre de Crowley, a quien llamaremos Anciano Crowley, era un evangelista de una secta cristiana fundamentalista, los hermanos de Plymouth, ¿vale? A la que también se unió su esposa. Su hijo estaba mimado por esta comodidad. Cuando su padre murió, Crowley pasó a manos de su tío, Tom, que cuidaría de él, siendo alguien bastante filantrópico, pero bastante cruel, a puerta cerrada. Crowley en este tiempo asistió brevemente a dos escuelas, las cuales él mismo detestaba, e incluso se rumorea que fue expulsado de una por haber contraído gonorrea de una prostituta. A la edad de 20 años, nuestro querido Crowley entró al Trinity College de Cambridge para estudiar para el examen de ciencias naturales. Y en su tiempo libre, sobresalía jugando ajedrez y también haciendo montañismo. En octubre de 1897, tuvo una visión cuando estaba enfermo, tenía fiebre, y lo convenció de que todos los esfuerzos humanos son efímeros. Y realmente razón no le faltaba, pero había una excepción, la tradición mágica. Y de esta forma se dedicó a los estudios esotéricos, dejando los placeres sexuales de lado, al menos en parte. Y de esta forma Crowley dice, pues mira, me dedico inmediatamente a los estudios esotéricos, y busco de esta forma la iniciación de auténticos magos. La poesía lo atrajo mucho, y probablemente fue Alastor, o el espíritu de la soledad de Shelley, lo que termina inspirando a Crowley a llamarse de esa forma, Alistair. Aunque realmente Crowley se pudo haber puesto cualquier otro nombre sin ningún tipo de problema, porque lo que más quería en el mundo era quitarse el nombre de pila con el que había llegado a este planeta. Y así estuvo Crowley durante mucho tiempo, hasta que por fin, por fin, por fin recibe la herencia, que empieza a gastar de forma bastante extravagante. Recordemos que su padre era un acaudalado cervecero ultra religioso, que posiblemente haya sido el causante de que Crowley odiase tanto a la religión. Igualmente, encontramos que cuando esto sucede, publica volúmenes de lujo de sus propias poesías, y algo que se comenta mucho también es que a Crowley le gustaban hombres y mujeres. Nada podía resistirse a los encantos de Crowley. Podrías verlo y decir, jamás en la vida estaría con él, pero si Crowley quería estar contigo, lo más probable es que pudiese lograrlo, y que tú quisieses, y que no solo tú quisieses, sino que fuese lo que más deseas en este mundo. Seguramente tiene algún encanto. Crowley se reunió con miembros del templo londinense de la orden hermética de la Golden Dawn, la Aurora Dorada. Una sociedad que, bueno, no podemos llamarla secreta, porque pues sabemos que existe, pero llamémosla sociedad casi secreta, que había sido fundada en 1888 y afirmaba transmitir una especie de conocimiento antiguo. Crowley se unió en noviembre de 1898 y asumió el nombre mágico de Perdurabo. Que significa, soportaré. Pronto impresionó a Samuel Mathers, a nuestro querido McGregor Mathers, que es uno de los fundadores de esta orden, lo que termina decepcionando a otro joven iniciado, que sería William Butler Yeats, quien consideraba que Crowley no era un genio. Crowley estaba loco, ¿vale? Eso es lo que él pensaba. Mathers había revivido técnicas oscuras para evocar al ángel guardián. Y Crowley, ansioso por probar estas operaciones, se recluyó en Volskine, es un lugar que queda en la orilla del lago Ness, de hecho, pero se distrajo y los funcionarios superiores escucharon rumores de todo lo que había hecho ahí. Básicamente todo es inmoral y poco recomendable de mencionar en este momento. Y desafiando a Mathers, se opusieron al avance de Crowley. Crowley empieza a perder interés en ella y decide simplemente empezar a alejarse de esta sociedad. Durante varios años, Crowley estuvo deambulando, muy inquieto, viajó por todos lados. De hecho, en los años 1900 estuvo en México, para que se hagan una idea. De hecho, también se une a Oscar Ekenstein, o mejor dicho, Oscar se une a Alistair Crowley. Oscar era un alpinista muy experimentado y exploraron el terreno local. Ekenstein termina instruyendo a Crowley en procesos de meditación y de visualización. Crowley también empezó a emprender evocaciones mágicas que eran muy al estilo de John Dee, ¿vale? Que es este mago isabelino y también tenía un adivino que era su compañero, que era Edward Kelly. Y ahora Crowley, a raíz de esto, piensa que es la reencarnación de Kelly, ¿vale? Y resolvió avanzar de forma independiente a través de los grados de los logros mágicos prescritos por la Golden Dawn. Y viajó por Asia, practicó Hada Yoga. Aparte de eso, en estos procesos tuvo varias epifanías, donde sintió que era la reencarnación de Buda, la reencarnación de Lifas Levi y así sucesivamente. Él y Ekenstein, nuestro querido Oscar, emprendieron el primer intento de escalar el segundo pico más alto del mundo. En 1903 se termina por casar con Rose Edith Scarrett en el Cairo. En abril de 1904, de hecho aquí mismo en el Cairo se usa algo muy interesante, Rose entra en trance, un trance que ni siquiera fue buscado, sino que fue involuntario según se cuenta, y le insta a su esposo para que empiece a comunicarse de forma sobrenatural con una entidad, ¿vale? Las sesiones posteriores terminarían por producir el Liber O, o el libro de la ley, que supuestamente fue dictado a Crowley. Sí, Crowley lo escribe, pero lo escribe a través de una voz que le está hablando para que escriba cada una de esas palabras. Entonces, esto se supone que fue dictado a Crowley a través de la voz de Aiwaz. Aiwaz sería alguna especie de ángel, alguna especie de emisario de un ser divino, que Crowley había buscado. La transmisión fue inexplicablemente firmada por un sacerdote faraónico llamado Ankh Khonsu, que Crowley luego decidió también decir que él mismo era la reencarnación de este sacerdote. El documento, aunque cargado de enigmas varios, es claro al anunciar todo lo que se vendría. El cristianismo cederá ante otro movimiento espiritual. Crowley fue el encargado, de hecho, de promover el principio básico, que posteriormente lo encontraríamos en la abadía de Telema, que sería la ley de Telema. Hacer tu voluntad será la totalidad de la ley. Este pronunciamiento supuestamente fue transmitido por una diosa egipcia llamada Nuit, en Bolskine Rose, la esposa de Crowley, da a luz a una hija. Pero en mayo de 1905, Crowley reanudó sus andanzas. Dirigió una expedición al Himalaya que resultó ser desastrosa para sus colegas, como les estaba comentando hace un rato, a quienes prefirió dejar hundirse en la miseria y en la muerte antes que ayudarlos. Llevó a su esposa e hija a la India, bueno, por lo menos eso es lo que se comenta, o por lo menos eso es lo que se piensa de esa expedición al Himalaya, pues muchas personas que estuvieron con Crowley murieron en extrañas circunstancias, pero actualmente es imposible saber exactamente qué fue lo que sucedió. A raíz de esto, Crowley busca a su esposa y a su hija y se las lleva a la India, luego huye del país con ellas, mientras las autoridades empezaban a investigar este tema y arrastró a su familia también por el sur de China, pero luego los envió de regreso a casa, debido a su deseo de poder localizar a una amante. No porque quisiera decir, ay no, es que mi niña pobrecita está cansada. No, fue porque quería encontrarse con una ex amante para quitarle el ex del medio, ¿vale? Entonces, igualmente, cuando regresó a Gran Bretaña, se enteró de que su hija había enfermado a raíz de esto y había muerto en Birmania, muerte que atribuyó Crowley a la negligencia de su esposa. Rose posteriormente daría a luz a dos hijas más, pero finalmente terminaría por solicitar el divorcio. Crowley renovó sus actividades ocultas en 1909, publicaría otros libros, por ejemplo, algunos que revelaban los atributos del tarot, tal como se interpretan en la Golden Dawn, y comenzó a reclutar para su propia orden esotérica. Esto incorporó los rituales de la Golden Dawn, algunos de los cuales, de hecho, aparecieron en resumen en el nuevo diario de Crowley. Mathers acusa a Crowley de que está plagiándolo y solicita a los tribunales incluso y que impidan de cualquier manera la publicación de sus enseñanzas secretas, pero Crowley gana y no tiene que hacer nada más que publicar su libro. Crowley atrajo la atención de Theodore Ross. Que era básicamente una persona muy importante de la Ordo Templi Orientis, que era una sociedad alemana que a veces se dedicaba también a la magia sexual, y Ross visitó a Crowley. Quedó suficientemente impresionado con él como para instalarlo como jefe de la rama inglesa de la Ordo Templi Orientis, haciendo que él fuera el encargado de esta rama. Durante la Primera Guerra Mundial, Crowley vivió en los Estados Unidos. Su herencia se estaba agotando, la verdad, ya no le quedaba mucho. Los fondos para su viaje probablemente provenían de la Ordo Templi Orientis. Pero nada lo detenía. Practicó rituales sexuales que involucraban una variada lista de parejas y en Nueva York encontró empleo escribiendo propaganda para periódicos pro-alemanes. Esto enajenó profundamente a sus compatriotas, quienes no lo perdonaron, incluso después de la guerra. En 1920 pasa algo muy divertido y es que Crowley se va a Cefalú, en Sicilia. Allí alquila una granja a la que llamaría Abadía de Telema y acepta a discípulos con la esperanza de hacer avanzar su proyecto. El proyecto siciliano se termina por detener tres años después. Esto sucede en 1923, cuando un joven murió misteriosamente en su abadía. Su viuda acusó a Crowley de varios crímenes y pecados y el periódico británico John Bull lo llamó el hombre más malvado del mundo. Y a él le gustaba, le encantaba ser llamado así. El gobierno italiano expulsó a Crowley y a todos los telemitas que pudo, pero Crowley siguió atrayendo estudiantes. Por ejemplo, Theodore Ross había dimitido en ese momento, ya no era jefe de la Ordo Templi Orientis, y posteriormente Crowley terminaría por ocupar este cargo. Sus asociados a este periodo incluyen, por ejemplo, a Karl Germer, incluyen a Gerald York y también a Israel Regardier, que básicamente son personas que, aunque no les suenen en este momento, fueron muy influyentes en los círculos esotéricos. En Berlín, en 1929, Crowley se casa con María Teresa Ferrari de Miramar, una nicaragüense que realmente este amor fue tan fugaz como intenso. No duraron casi nada, brother. Literalmente casi casi nada. Se separaron muy muy rápido. En Inglaterra, durante todo este tema de la depresión, Crowley obtuvo dinero a través de litigios. Crowley empezó a demandar a todo lo que se movía. Demandó a un librero, por ejemplo, que anunció erróneamente de que la novela de Crowley ya no iba a salir más, cuando en realidad simplemente se habían agotado la tanda de libros que habían llevado. También demandó al editor de Loving Torso, que supuso que Crowley había hecho magia negra en la abadía de Telema. Antiguos amigos también se negaron a testificar a favor de Crowley. En el último caso, de hecho, al juez le repelieron los informes sobre la literatura y los rituales eróticos de Crowley. Y Crowley perdió e incurrió en costas judiciales, cosa que realmente no tenía la capacidad monetaria y líquida para poder pagar. Estaba sin dinero. Una mujer comprensiva, de hecho, se ofrece a tener su hijo. Y él dice, pues bueno, está bien. Y se dice que tuvo otros hijos ilegítimos, varios. Pero lejos de criar a su descendencia, se impuso a sus amantes para su propio sustento. Uno del círculo alrededor de Crowley en la década de 1930 fue de hecho Greta Mary Valentine. Posiblemente no le suelde de absolutamente nada. Pero Greta estaba estudiando antroposofía cuando conoció a Crowley. En 1936, aunque ella no comparte su interés por las drogas, ni tampoco por la magia, él estaba fascinado por sus coqueteos y pronto se convirtió en una amiga íntima y también confidente. Mientras que ambos tenían otros amantes, se veían de vez en cuando, se daban amor, luego se desaparecían y así estaban. Hasta que Crowley decide dar el siguiente paso, que podría salir mal, y le declara su amor. ¿Qué pasa? Que en 1938 la siguió a Cornualles, donde estaba de vacaciones con una amiga, que se llamaba la Mona Birch, que era paisajista. Birch le presentó a Greta a Ronald Valentine, que muere en 1956, y dirigía una empresa en Dundee, que fabricaba tarjetas de felicitación y calendarios. Cuando él y Greta decidieron casarse, Crowley se declaró totalmente desolado. Una amiga de Greta Valentine era de hecho Frida Harris, que era muy devota de Alistair Crowley, y de hecho Alistair Crowley la nombra como la ejecutora de su testamento. Confiaba tanto en su devoción, que incluso después de la muerte la dejó como encargada. En 1942 lanzó un paquete de cartas del tarot, que se ajustaba al concepto de Crowley. En su tarot, también como en otros lugares, se termina por fusionar la magia occidental con el misticismo exótico, como puede ser el gnosticismo, el budismo tántrico, y de este modo amplió la obra de Eliphas Levi, que era un notable mago francés del siglo XIX, de hecho murió en 1875, que fue el año de nacimiento de Alistair Crowley, y a raíz de esto él sentía que era la reencarnación de Eliphas Levi. En sus últimos años, Crowley se hizo amigo de John Simons, y accedió a la solicitud del joven escritor de que Crowley le proporcionara notas para una biografía. Designó a Simons y a Kenneth Grant como los más jóvenes de sus últimos alumnos, facultados para publicar los artículos de Alistair Crowley. Y el 1 de diciembre de 1947, en Netherwood, un hotel residencial en The Ridge Hastings, Crowley, en ese momento, un adicto crónico a la heroína, muere de bronquitis y congestión cardíaca. Sus restos fueron incinerados en Brickton, y según los informes, se han perdido para siempre. Pero hay algo muy interesante que estamos olvidando, y es que hay una segunda versión que me parece muy interesante también, y es que se habla de que Crowley también pudo haber muerto por una sobredosis de heroína. A lo largo de este proceso mágico que él realizaba a lo largo de los años, él solía utilizar las drogas para poder potenciar los resultados de sus trabajos mágicos. De hecho, dentro del esoterismo, es posible, aunque no recomendable justamente, porque constantemente se va subiendo el umbral de la necesidad de X sustancia para poder llegar al estado que se busca. Y a esto a Crowley le terminó por suceder. Se cuenta en esta versión que Crowley se inyectó suficiente heroína como para poder acabar con la vida de cinco personas, y que incluso, en sus últimos instantes de vida, murió suplicándole al doctor que le pusiese más heroína. Doctor que, por supuesto, según los rumores, moriría al día siguiente que Crowley murió. Si este termina por ser tu tema favorito de este podcast, recuerda dejar en los comentarios a Lister Crowley para saber. Esto me ayuda a saber más o menos qué contenido les gusta a todos para saber qué temas les puedo traer. Así que échame una mano con eso. Gracias. 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 Gracias.